El Evangelio de San Lucas Terminamos semana y la terminamos con un Evangelio que también viene a jalonar nuestro compromiso y nuestra vida. Del Evangelio de San Lucas, capítulo primero, versículos 57 a 66. A Isabel se le cumplió el tiempo del parto y dio a luz un hijo. Se enteraron sus vecinos y parientes de que el Señor le había hecho una gran misericordia y la felicitaban. A los ocho días fueron a circuncidar al niño y lo llamaban Zacarías como a su padre. La madre intervino diciendo, no, se va a llamar Juan. Le replicaron, ninguno de tus parientes se llama así. Entonces preguntaban por señas al padre cómo quería que se llamase. Él pidió una tablilla y escribió, Juan es su nombre. Todos quedaron extrañados. Inmediatamente se le soltó la boca y la lengua y empezó a hablar bendiciendo a Dios. Los vecinos quedaron sobrecogidos y corrió la noticia por toda la montaña de Judea. Y todos los que lo oían reflexionaban diciendo, ¿Qué va a hacer este niño? Porque la mano del Señor estaba con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Palabra maravillosa que me remite hace algunos años. Me tocó presentar a una gran conferencista de muchos títulos y me tocó presentarla junto a un auditorio en un teatro. Y entonces yo hice toda la presentación del caso. Ya había leído. Aquí les presento a la doctora fulana de tal. Ella es peruana, era del Perú. Además de eso, tiene estudios en esto, en aquello, en lo de más allá. Y además de eso, ha sido representante de tales y tales cosas. Fuera de eso, ha sido también designada para alcaldía, para gobernación. Bueno, una cantidad de títulos. Ella se presentó junto al aplauso. Pero comenzó de esta manera. Querido padre, me dijo, le agradezco muchísimo su presentación. Pero sabe una cosa, se le olvidó el título más importante que yo tengo. Se le olvidó darme el título que a mí más me alegra el oído. Lógicamente yo sentí una gran vergüenza. Caramba, ¿cómo que olvidé aquello? Pero ella aclaró y dijo, sí, es que mi título más grande es, soy cristiana, soy católica, soy bautizada. Ese es mi mejor título. Es algo parecido a lo que sucedió con Juan Bautista. Juan es un hombre, es el nombre aportado por el ángel. Y sin embargo la gente decía, no, ese no es el nombre que debe llevar. Pero su papá insiste, Juan es y será su nombre. La pregunta es, nosotros, si nos identificamos como creyentes en Jesucristo, como católicos de fe profunda, somos cristianos de verdad, podemos decir que el título más grande, más sonorífico, el que más sentido le da a la vida, el que más valor le da a toda nuestra existencia, es, soy cristiano por la gracia de Dios. Yo tengo en Cristo mi vida, mi final, mi presente, mi futuro. Ojalá, entonces, que estemos felices de ser realmente cristianos. Agradecemos a los propietarios Jorge Hernán y Alba de este sitio hermoso Villaloz, que nos ha permitido esta semana estar bellamente rodeados de una naturaleza exuberante que es como una caricia de Dios, que el Señor les recompense. Y a todos ustedes, el Señor les siga bendiciendo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por ver el video.